Queremos informarle al país que los familiares de los presos políticos estamos unidos en un solo bloque. Queremos decirles que se ha conformado un comité bien organizado para realizar actividades una vez a la semana, actividades que le recuerden al régimen y a Venezuela que hay hoy 109 presos políticos en Venezuela. Esas actividades van a ser semanales, van a ser constantes, van a ser concretas. Esas actividades le van a dar a conocer al pueblo de Venezuela quiénes son estos presos políticos que no están solos, que tienen familia. Esas actividades van a ser con la gente, visuales. Estamos ya realizando el cronograma de actividades semanales para que toda Venezuela acompañe a estas familias, para que toda Venezuela apoye a estas familias como ya lo han hecho muchas de ellas. Este bloque de unidad, este bloque de unidad de familiares de presos políticos ya tiene su comunicación. Ya estamos en redes sociales. Esta semana vamos a inaugurar página web y Facebook para que toda Venezuela y todos los países del continente conozcan a nuestros presos. Gracias. 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 Gracias.